Ay amor Tú me dices que me amas con el alma Y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me ganas Y me dan los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada Tan tímida que son rojas y te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo sea de una vez en la vida Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, déme la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me naces o que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Yo quiero algo mi amor Algo contigo Algo para siempre Hasta viejitos Y aquí te canta Ricky Vega No lo pides Comencemos por bailar bien suavecito Quiero decirte cuánto te amo al oído Deja atrás los refisos y los miedos Toma mi sala, ven y vuélate conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo sea de una vez en la vida Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, déme la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me naces o que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir No, 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 no Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo sea de una vez en la vida Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas ¡Gracias!